Música Bueno amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Proces Chileno El día de hoy les traigo un interesante video sobre uno de los tanques más míticos de la historia del que Chile tuvo la oportunidad de utilizarlo en tres variantes a lo largo de cinco décadas Estamos hablando de los extraordinarios tanques Sherman El M4 Sherman fue el principal tanque de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial con más de 50.000 unidades construidas teniendo como principales virtudes su número, confiabilidad, simplicidad de fabricación y operación además de su alta disponibilidad El fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945 estaba lejos de ser el fin de la vida operativa de los Sherman los que prestaron servicio en las guerras de Corea, India y Pakistán además de los conflictos árabes-israelíes de 1956, 1967 y 1973 en esta última con modificaciones realizadas en Israel que como veremos tendrían una repercusión importante en nuestro país Los primeros Sherman que prestarían servicio en Chile serían de la variante M4A1E9 llegados en 1952 mediante el programa MAP que en español significa Programa de Asistencia Militar se reciben 16 M4A1E9 Sherman, uno de ingenieros con paladoser M4E9 M1A1 y tres carros de recuperación M32 llamados panchotes en Chile estos fueron asignados al destacamento blindado número 2 de Antofagasta todos utilizaban como combustible benzina blanca de 100 o 110 octanos Los M4A1E9 que obtuvo Chile conformaban la compañía estándar de la US Army con tres secciones de 5 unidades, más una sección de mando con el restante carro M4 y el Dozer El armamento de estos tanques consistía en un cañón de 75 milímetros M2 de 40 calibres dos ametalladoras Browning M1919 de 7.62 milímetros y una Browning M2 de 12.7 milímetros estos primeros Sherman serían dados de baja tras casi 30 años de servicio en el país en los años 70 actualmente varios de ellos son conservados como monumentos en distintas escuelas y unidades del ejército de Chile a lo largo del país Con la baja de los M4A1E9 Sherman a fines de los álgidos años 70 podríamos pensar que se terminaría la historia de estos míticos tanques en Chile pero esto está muy lejos de la realidad ya que estas pocas unidades y sus casi 30 años de servicio serían solo el inicio de la historia de los Sherman en Chile Como mencionamos anteriormente el Estado de Israel fue un activo usuario del tanque norteamericano M4 utilizándoles contra los países árabes en los conflictos de 1956, 1967 y 1973 Sin embargo ellos no utilizarían la versión básica de los Sherman sino que versiones mejoradas ante la necesidad de hacer frente a los modernos carros de origen soviético que equipaban a las naciones árabes tales como los T-54 y T-55 y los JS III soviéticos adquiridos en esa época por Egipto y Siria Como hemos visto en otros videos de nuestro canal los años 70 fueron extremadamente complicados para Chile tanto en el plano interno como externo a la crisis política de 1973 se le suman las crisis internacionales de 1975 con el Perú de Juan Velasco Alvarado y el conflicto del Vigil con Argentina en 1978 lo que nos llevó a estar a portas de un conflicto bélico con ambas naciones inclusive con el riesgo real de que ingresara también Bolivia al ruedo en lo que se conoce en jerga militar como hipótesis vecinal máxima HVM o también hipótesis vecinal 3 HV3 haciendo peligrar la estabilidad del continente entero bajo este escenario y ante una situación muy complicada del material de guerra de las fuerzas armadas se decide realizar un proceso de modernización de estas las que en el caso del ejército trajo consigo la adquisición de tanques Sherman modernizados de los stocks israelíes y el contrato se firmó a fines de 1978 justo en el momento más crítico de la crisis con Argentina la variante adquirida era el M51I Sherman donde la letra I es de Israel se trataba de un tanque M4A3 Sherman equipado con un cañón francés de 105 milímetros Giat D-1504 de 44 calibres no estabilizado que dispara munición OCC-61 una versión reducida del cañón que equipaba a los AMX-30 Galos que originalmente era de 56 calibres para adaptar el cañón francés además de acortarlo se debió modificar la torreta T-23 con un contrapeso soldado en su parte trasera para soportar un cañón de 105 milímetros además se le añadió al cañón un voluminoso freno de boca para reducir el retroceso otro cambio significativo de los I-Sherman fue la sustitución de la suspensión VVSS por la más eficiente HVSS con tonugas más anchas de los M4A3E8 resultando una plataforma de tiro estable y móvil en las arenas del desierto tampoco podemos dejar de mencionar la incorporación de un motor diésel Kamings VT-8 460 de 460 caballos de fuerza esto mejoró significativamente su velocidad superando la mayoría de los tanques soviéticos presentes en Oriente Medio todas estas modificaciones le permitieron a estos remozados German batirse y triunfar frente a los carros soviéticos T-55 y JS III inclusive a los entonces modernísimos T-62 una vez finalizada la guerra de Yom Kippur en 1973 y frente al rendimiento inferior de los M-51 frente a los M-48 con cañón de 105 milímetros los Centurión y los M-60 que servían en Israel fueron pasados a condición de retiro estas serían las unidades adquiridas por Chile las que llegarían entre 1980 y 1982 con un total que iría entre las 100, 117 o 150 unidades dependiendo de la fuente consultada junto a los I-Sherman llegarían los instructores israelíes con vasta experiencia en guerra blindada estos formarían a las tripulaciones chilenas con especial énfasis en el tiro de tanques y en técnicas de combate que por su extensa experiencia en guerra fueron importante aporte a la doctrina de arma blindada nacional una anécdota de la llegada de los M-51 I-Sherman a Chile es que para completar las tripulaciones de las nuevas unidades sin sacar elementos de las otras unidades dotadas de M-41 y M-24 se tuvo que destinar una promoción completa de cabos alumnos de armas a la escuela de blindados además por estos mismos años estaban llegando los modernísimos MBT franceses a MX-30 lo que demandaba aún más tripulaciones los M-51 fueron destinados a los grupos blindados de los regimientos vencedores de Arica coraceros de Osorno dragones de punta arena y más tarde al exploradores de Antofagasta en 1990 reciben una modernización en el denominado proyecto T que apuntaba a reemplazar y estandarizar los propulsores de los M-51 y M-41 en ambos casos ineficientes y obsoletos el proyecto es administrado por la dirección de material de guerra e incluye unidades de mantenimiento y empresas privadas involucra el cambio del motor revisión completa y reemplazo de los sistemas de tiros de 100 M-51 y 55 M-41 en el I-Sherman se decide instalar un motor diésel Detroit 8V71TA con sistema Aftercooler importados por la empresa Jara S.A. dado que operaban en el desierto de Atacama se le adapta un radiador diseñado en Chile por radiadores Gallardo se le instala el sistema de control de tiro ELOP modelo MCZ adaptando el simulador Simfire los 55 M-41 sobrevivientes reciben el mismo propulsor que desarrolla 450 caballos de fuerza a 2500 revoluciones por minuto manteniendo sus prestaciones básicas pero aumentando su autonomía a 450 kilómetros finalmente tras la llegada de los modernos MBT alemanes Leopard 1V adquiridos a Holanda se darían de baja definitivamente los M-51 y Sherman en el ejército de Chile dejando un legado que aún hoy es palpable en la formación de la doctrina blindada y la doctrina de guerra de maniobra adoptada por el ejército de nuestro país bueno amigos lo anterior podría ser un excelente final para el video pero les tengo una noticia los M-4A1E9 y los M-51 y Sherman no fueron los únicos miembros de la familia Sherman que prestaran servicios en Chile nos falta mencionar el último modelo basado en el M-4 adquirido por el ejército de nuestro país el extraordinario M-50 Super Sherman adquiridos en 1988 el M-50 Super Sherman nace de la necesidad de Israel de enfrentar a los tanques T-34 con cañón de 85 milímetros suministrado por los soviéticos a los estados árabes de Egipto y Siria en la década de los 50 para esto se les dotó a los M-4 Sherman del ejército israelí de un cañón de alta presión de 75 milímetros el que por aquellos años dotaba los tanques franceses AMX-13 el cañón de alta presión de 75 milímetros CN-75 de 50 calibres el que era un desarrollo basado del cañón alemán KWK-42 de 70 calibres del tanque Panther además se le cambió el motor K-MIX-Diesel y adoptaron el sistema de suspensión HVSS más confiable y que utilizaba una ruga más ancha que mejoraba su movilidad en el terreno desértico estas modificaciones dieron origen al denominado M-50 Super Sherman de los que una compañía sirvió en la guerra de 1956 mostrando su superioridad frente a los T-34 y SU-100 egipcios para la guerra de los 6 días de 1967 los M-50 se veían superados por la nueva generación de tanques soviéticos T-54 y T-55 utilizados por los árabes tomando una posición más defensiva y dando paso a la primera línea a los más capaces M-48 Patton M-51 y Sherman tanques Centurión británicos y los recientemente adquiridos M-60 tras la guerra de los 6 días los M-50 fueron dejados en la reserva y algunos entregados a los libaneses cristianos en esta condición se encontraban a mediados de los 80 cuando fueron ofrecidos a Chile pero remozados con un nuevo cañón de 60 milímetros de alta velocidad diseñado por la compañía italiana Otomelara en conjunto con la Israeli Military Industries IMI el cañón tenía altas prestaciones anti blindaje dado que operaba la munición APDSFS o tipo flecha la que en las pruebas mostró su alta precisión y eficacia la que le permitía abatir blanco sobre los 2.500 metros con una velocidad inicial de 1.600 metros por segundo en las pruebas realizadas en Israel el cañón y su munición flecha fueron capaces de penetrar de lado a lado a dos T-62 a 2.000 metros de distancia entre 50 y 65 unidades de M-50 Super Sherman con cañón de 60 milímetros fueron vendidos a Chile a fines de los años 80 además se les dotó de ese mismo cañón a los 50 M-24 Chafí que servían desde inicios de los años 60 en Chile finalmente los M-50 fueron dados de baja el año 2002 siendo la última unidad en operarlos en Chile el regimiento vencedor de Arica terminando de esta manera 50 años de servicio de los míticos tanques German en el ejército de Chile en sus distintas variantes bueno amigos espero que les haya gustado el video sobre la vida operativa de los tanques German en Chile los que permitieron disuadir a las fuerzas blindadas de los países vecinos por varias décadas hasta la llegada de los potentes Leopard 1v no olviden suscribirse y darle like a este video y activar la campana de notificaciones para que puedan estar al tanto de todas las novedades del canal esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un cambio y fuera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!